Ahora sí ¿Se puede ver? Sí Ya A ver Vamos a ir admitiendo a su demás compañero La lista de asistencia La lista de asistencia La lista de asistencia la voy a tomar A final de la clase por favor Vamos a tener Un pequeño receso obviamente después Bueno, vamos a empezar Voy a compartir pantalla Bueno Los orígenes De lo que viene a ser la sociedad Anónima Por decirlo así O con el concepto que viene a ser Los orígenes de la sociedad anónima Se remontan Pero Ahora sí ¿Se puede ver? Sí Se puede ver ¿No? Sí Lo hice O 17 en Europa Y su forma ¿No? Moderna fue reglamentada Según por primera vez en Francia En el año 1807 Que posteriormente Se lleva ¿No? Estados Unidos Los orígenes de América o América del Norte En 1811 Y en Inglaterra En 1862 Representan ¿No? El tipo de sociedad más adecuada Para lo que viene a ser emprender ¿No? Grandes empresas De transporte Electrificación Y explotación minera También viene Las petroleras Industriales Y comerciales Se requiere Considerables capitales O sea Un capital elevado Y tiene la ventaja Que lo pueden acumular Con pequeños aportes Agrupando A muchas personas ¿No? Denominadas entre sí Como socios ¿No? Solo ¿No? Bajo esta forma Pueden constituirse Los negocios Que deseen emprender La explotación De entidades financieras Bancarias Y Seguro Vamos a pasar A la siguiente diapositiva ¿Se puede ver? Ya Gracias El concepto ¿No? Es un ser artificial Indisible Intangible ¿Qué nos quiere decir esto? Que no se puede Palpar Pues ¿No? Cuya existencia Es puramente De índole Jurídica Simple asociación De capitales Para una empresa ¿No? O trabajo cualquiera Que no tiene razón social Ni se designa Por el nombre De los socios Aunque ellos puedan Hacerse O añadiendose ¿No? Posteriormente La expresión Sociedad Anónima O su sigla Que viene a ser S.A. Ahora Vamos a ver Las características Principales De lo que viene A ser esta sociedad En una En una sociedad No de capitales Obviamente Porque se tiene que hacer El aporte de capital Porque no interesa En las personas Sino el capital Que puedan Aportar Dicho socio ¿No? Y es precisamente De este hecho Que se debe ¿No? Su nombre De sociedad Anónima Entre comillas O S.A. El capital Debe estar No dividido En pequeñas Cuotas De diez O múltiplo ¿No? De diez bolivianos Y los socios Pueden ser propietarios De una O más cuotas Lo que se determina Por decir Su participación En porcentaje Del capital ¿No? Podemos decir ¿No? Que el capital Está representado Por título Valores O sea Que cada Cuota de capital Está representada ¿No? Por una acción Para cada socio Y no por el socio Quien queda No es libertad De transferir Su capital Cuando así Él lo pueda Requerir ¿No? Después obviamente Esto tiene una responsabilidad Que obviamente Lo vamos a ver ¿No? Enseguida Ahora sí Tiene la responsabilidad Limitada Que significa Que los socios No responden O pueden responder Por cualquier actividad Desafortunada Como por ejemplo Una quiebra Que Que lo Que pudimos Si esto Ustedes Se pueden acordar Hace dos O tres clases Que le pregunté ¿No? Que era no lo mismo Una quiebra Que un quiebre técnico No sé si se acuerdan Solo hasta el monto ¿No? De sus aportes O sea Ya que no entran En juego Los bienes particulares Ya Si no Obviamente Las acciones De cada socio O sea Que se puede transferir Pero los bienes particulares De cada persona De cada socio No entran En juego En caso Que haya un siniestro ¿No? Ahora vamos a ver De reserva ¿Qué nos quiere decir? Que debido A su responsabilidad Limitada Y para mayor Respaldo De capital Y de los acreedores Están ¿No? Obligados A efectuar Una reserva legal Reteniendo Por lo menos El 5% De las utilidades De cada gestión Hasta alcanzado Como un mínimo ¿No? Más o menos El 50% Del capital Pagado Pues no Cuando hablamos Más o menos De tres socios Debe ser constituida Esta empresa Esta sociedad anónima Como mínimo El código De comercio Menciona La siguiente característica Pues no Si alguien No puede tener Por favor El artículo 217 Del código Comercio O alguien Lo tiene a mano Para Seguir Pues no Nos dice De características Código de comercio Artículo 217 En la sociedad anónima El capital Está representado Por acciones La responsabilidad De los socios Queda limitada Al monto De las acciones Que se hayan Suscrito Pues no Cada socio La razón La razón social Aquí lo pueden ver En la diapositiva Perdón Y vamos a ver Lo que viene a ser La razón social Traducida Podemos decir A S A Significa Que no Que no tiene Nombre Y no Es eso Lo que se Se quiere No expresar Cuando a ella No Referimos Esta forma Vamos a designarla O se designaría No se refiere Al hecho De que no pueden Figurar Su nombre Comercial Los apellidos De los socios Por ejemplo No puede figurar Un apellido De Salé Por ejemplo De Marioli O de mi persona Ninguno Representada Al capital Obviamente Y lo que significa Que carecen De una razón Social Por lo tanto Su nombre Comercial Debe Indicar La actividad Que realiza Y su denominación Hace Una referencia A la alusión Y a su objeto No seguida De las palabras Sociedad Anónima Ya sabemos Que en abreviatura S A Por ejemplo A ver una ¿Cómo le puedo dar? Ya Por ejemplo De un cotillón Por ejemplo Un salón O un salón De eventos Salón de eventos Mari Por ejemplo Por ahí Tiene otra Otra asignatura ¿No? Confecciones Y decoraciones Un ejemplo No lleva Ningún apellido Y no No lleva El nombre De ninguno De los socios ¿No? Por ejemplo Lleva otra palabra Aparte Primero ¿No? Un evento Tanto Representaciones O decoraciones Y confección Un ejemplo Su nombre No puede ser Igual al de la De la otra sociedad Existente Obviamente Por el tema De fundempresas ¿No? Y el derecho A su uso Lo adquiere La primera sociedad Que lo inscribe En el registro Correspondiente Según Lo que nos dice Nuestro artículo 470 De lo que viene a ser Nuestro código De comercio Pues no Por ejemplo En nuestro país Existen sociedades Anónimas Con razón Social Creemos que Esta Anormalidad Obedece A descuido En la Otorgación De la personería Jurídica Por ejemplo Ya sabemos Que no tiene que existir Otra Sociedad Con Otro nombre Digamos No Con el mismo nombre Por el tema De homonimidad Que quiere decir Que no se llame Igual Según Fundempresa A Nuestra empresa Que vayamos a crear O vamos a constituir La denominación El código de comercio No en su artículo También 218 No va a mencionar No La siguiente La sociedad anónima Nos dice No llevará Una denominación Referida Al objeto principal De su giro Seguida De la palabra Sociedad anónima O sobreventura S.A. Como ya lo habíamos Mencionado Anteriormente Posteriormente Viene su constitución Perdón Su constitución Que debido A las sociedades Anónimas Fueron Conseguidas Para el manejo No lo que Supuestamente O Referidamente Al manejo De grandes capitales Podemos decir Que en su constitución No se representan Dos alternativas Uno Que ya hemos Mencionado A grande rasgo En el En el tema Número dos Por un acto Único Cuando los socios Fundadores Disponen De los recursos Suficientes Para suscribir El capital Requerido Que piden Pues no Para operar La empresa Y por Suscripción Pública De acciones Cuando los socios Fundadores Solo cuentan Con fondos Para suscribir Una parte Lo que viene A ser el capital Y otra Pendiente A suficiones De lo que Vienen a ser Los demás socios Que van a Asociarse Pues a la sociedad No van a entrar A la sociedad Esta alternativa Por ejemplo Se representarán De acuerdo Al tamaño De la empresa Que se Que se quiera Formar En general El primer caso Se darán Más En la constitución De pequeñas Y medianas Empresas Y el segundo En las más grandes Pues no Cuando ya invitan Por ejemplo De forma pública A formar parte ¿No? De esta empresa O de poner acciones O de conseguir socio Para aportar capital Y tener acciones Sobre esa empresa Esto estamos hablando Si ya De grandes empresas ¿No? Que ya Ya facturan Por ejemplo Arriba de 50 mil ¿No? Por decirlo así Dólares O bolivianos También Pequeñas O medianas Empresas Que facturan Por ejemplo Menos de 20 mil Digamos No ya Esos son grandes Contribuyentes Que nos referimos A las Graco Pues no Artículo Perdón ¿Alguien Iba a hablar? O estaban entrando recién ¿Sigo? Sigo Ya Gracias Lenny Por ejemplo En el artículo 219 Si es que alguien No tiene su código De comercio Porque generalmente De aquí saco el avance No hay de dónde más Pero no es necesario Que lo compren Si es que no lo tienen Ya El artículo 119 Que nos habla ¿No? De lo que viene a ser La forma de constitución La sociedad anónima Puede constituirse En un acto único Por los fundadores O mediante su presión Pública De acción También No nos habla El artículo 120 Que nos dice ¿No? Un requisito Para constituir Por pacto Único Para constituir ¿No? Una sociedad anónima En este acto único No dice ¿No? Que la escritura De constitución Debe contener Además de lo señalado En el artículo 127 Los siguientes requisitos Que eso Lo pueden ir anotando Aunque lo he puesto Aquí también Aquí están los requisitos Que al integren Tres accionistas Por lo menos Como mínimo Que el capital Suscrito ¿No? Se haya suscrito En su totalidad En el cual No debe ser menor Al 50% ¿No? Del capital Autorizado A los efectos De este capítulo El capital Social O sea De los socios O de todos Los socios Y el capital Suscrito Que tiene El mismo significado Que de Cada acción Suscrita Se haya pagado Por lo menos El 25% De su valor En el momento De celebrarse El contrato De constitución De la empresa Y que los Estatutos De la sociedad Sean aprobados Por accionistas Que no quiere decir Que se tiene que Llevar a una asamblea Aprobar su constitución Aprobar el capital Y posteriormente Pagar el 25% De ese capital Obviamente Al momento De llevarse Su Asamblea Pues no Obviamente Respetando Sus estatutos Ya establecidos Por la sociedad Y por la Empresa Después No habla El artículo 222 Que lo podemos Ver aquí Que lo he puesto De manera Ya un poquito Más desglosada No dice No la constitución Por su presión Pública Y aquí No vamos a ir Viendo los pasos A seguir No dice No que la Si la constitución De la sociedad Fuera por Suscripción Pública Los promotores Deben formular Un programa De fundación Suscrito Por los mismos Que se someterá A una aprobación De la dirección De sociedades Por acciones Y que debe Contener Los siguientes Requisitos Como mínimo El nombre De edad Estado civil Nacionalidad Profesión Domicilio De los promotores Y el número De células De carne Identidad O nuestro Carne Identidad En funda Empresa Nos piden Obviamente Nuestra fotocopia De carne Identidad Clase Y valor De las acciones Que cada acción Que van a tener Un monto De las emisiones Programadas De las condiciones Del contrato De suscripción Y anticipo De pago En los que se Que se obligan Los sucriptores Que habíamos mencionado Que era como mínimo El 25% Número de acciones Correspondientes De los promotores Y proyectos De los estatutos Que van a ser Formulados También nos habla De la venta De beneficios Eventuales De los promotores Que proyectan A reservarse Plazos También que hay Que cumplir De suscripción Que no exceda En los seis meses Computable Desde la fecha De aprobación Del programa Por la dirección De sociedades Por acción Contrato Entre un banco Y los promotores Por el cual Tomará a su cargo La preparación De la documentación Correspondiente Y la recepción De los suscriptores Todos los documentos Y los anticipos En pago De dinero Obviamente Que tiene que ser Tangible O sea En efectivo Después nos habla El artículo 223 Lo que viene a ser La aprobación Posteriormente Del programa Que ofrecen Al público Suscripción De acciones Para ofrecer Al público Vamos a aceptar A su compañera Perdón Para ofrecer Al público La suscripción De acciones Debe Que sea después Publicada No se autorizará La suplición Por acciones Por público Sin que previamente Se hubiera comprobado Con exactitud Toda No la evaluación De los bienes Aportado En especie Y la suplición Íntegra De la parte Del capital social Correspondiente De los accionistas Fundadores Aprobado Una vez El programa Se debe No incluir En el registro De comercio En el plazo De 15 días En caso contrario La autorización Caduca automáticamente ¿Qué nos quiere decir eso? Que todo lo que hemos Nosotros Invertido En documentos Y papeles Y no Se mete En 15 días Lo habremos Perdido Pues no Entrando A nuestra secre Después Nos hable De artículo 224 El contrato De suscripción Que lo vamos a ir Viendo Será preparado Por el banco De doble ejemplar Y contendrá La transcripción De los programas Y además El nombre De nacionalidad Y domicilio Del que se está Suscribiendo Suscriptor El número De grabaciones Suscriptas Y su clase Y el valor Que contienen El anticipo Pagado en dinero Ya mencionado Cumplido Es el acto Y la forma Y época De las cuales El suscriptor Efectará Los pagos Del saldo Correspondiente En qué tiempo Y en qué plazo Lo va a pagar Al banco Pues no El caso De aporte De bienes Que no sea Dinero La determinación De precisa Esto conforma Las disposiciones De este título Después Se hace una convocatoria A la junta Constitutiva O una asamblea Y la regla A la que se sujetará En su desarrollo Y el orden del día Cómo van a iniciar Esta junta Se realizará Un plazo No mayor De tres meses Y la fecha De vencimiento Del periodo De suscripción También No nos habla De la declaración Acreditando Que el suscriptor Conoce Y acepta Los proyectos Del estatuto El recibo De pago Efectuado Y una copia De documento Que se entregará Al suscriptor Y el original Quedará En poder Del banco Por eso Hacen dos ejemplares Después El lugar Y la fecha De la suscripción Después Lo que vamos A ir viendo Jóvenes Son puros Artículos El 225 226 227 ¿No? El depósito De suscripción En dinero Los aportes De bienes De fideocomicio El fracaso De suscripción Y la devolución De los aportes Porque también Se da Según el artículo 227 Después El 228 Que es la suscripción Por exceso Y la convocatoria A la junta General Constitutiva También Vamos a hablar De lo que vienen A ser Las atribuciones De la junta General Constitutiva Pero vamos A ir viendo Primeramente Por paz Y vamos A ver El artículo 225 Que nos habla Del depósito De la suscripción En dinero Los aportes De dinero Deben ser Depositados En el banco Designado Para recibir Lo que vienen A ser las Supriciones De cada Socio O de las Acciones Aporte Y el capital Y el capital Que no Dice Un mínimo Requerido Que no hubiera Sido Suscrito Por cualquier Otro motivo No se llegara A constituir La sociedad Tal vez Porque se Desanimaron Los socios Tal vez Retiraron Con su capital Tal vez No llegaron Al capital Requerido No se Tendrá Por determinada La promoción De la misma Y el banco Restituirá Inmediato A cada Interesado La suma De dinero Ya depositada Y los bienes Dados En fideocomicio Sin descuento Algún Después Estamos con El artículo 228 Que nos habla De la suscripción En exceso Si las Suscripciones Exceden Que no quiere decir Esto El monto Del capital Previsto La junta Una vez Constituida O constitutiva Decidirás Si se aumenta El capital Hasta el monto De las Suscripciones O se Habrá una Reducción O una Prórroga O si van a Esperar Un poco Más Después Viene Lo que Viene a Ser La convocatoria De la junta General Constitutiva Donde se Juntan Todos Los socios Y Una vez Suscrito El capital Requerido Y en el Programa Los promotores No convocan A la junta General Y se Celebra Con la presencia De los representantes Del banco Que Intervienen Por decirlo así La presencia Del funcionario De la dirección De sociedad Por acciones La concurrencia De por lo menos La mitad O más De uno De los Accionistas Suscritos Después Hablamos Del artículo 230 Que son Las atribuciones De la junta ¿Quién Tiene que estar En la junta? ¿No? ¿Y qué se va a celebrar En esa Dicha junta? Nos habla De comprobar La existencia De los depósitos Efectuados En dinero Obviamente Respaldado Y de las aportaciones En especies Que haga cada Accionista O suscriptor Aprobar La valoración De los bienes Aportados En especies O determinar La realización De nueva Valuación Obviamente Con unos peritos O hacer un peritaje De cada Suscriptor De cuyas Aportaciones Se traten ¿No? No tendrán Derecho a voto Hasta que se defina La valoración Pues no De cada Acción Que vayan A tener Los suscriptores O los suscriptores En si es que han Depositado En efectivo O si han Depositado En bien Pues no Aprobar O rechazar Las gestiones Y datos Efectuados Por los promotores Previo Informe Aprobar O modificar La venta O beneficio De los promotores Si es que se hubieran Reservado Analizar Y aprobar Los estatutos Que tienen que ser Aprobado Obviamente Con La mayoría De los suscriptores O de los socios Designar Los directores Representantes Y administradores De la sociedad Después Designar Dos suscriptores Para firma De acta De la junta General Y así mismo No se nombrarán Los accionistas Que suscriban La escritura Pública De la constitución Social O de la sociedad También hay que Considerar El plazo Establecido Para el pago Del saldo De las acciones Suscrita Y también Y también Considerar Y resolver Cualquier Otro asunto Que tenga Que ver Con el interés De la sociedad Hablamos También Hacemos Mención Al artículo 131 Que viene a ser La votación Y nos Y nos Dicen Que los Efectos Del artículo Anterior Cada Suscriptor Tiene derecho A tanto voto Como acciones Que haya Suscrito Y pagado El anticipo Que corresponda Después vamos A ver Las decisiones Que adoptarán Por la mayoría De los suscriptores Presente Que representen No menos De la tercera parte Del capital Suscrito Con derecho A voto O sea Pueden votar Sin lugar De estipulación Distinta Los promotores Pueden ser Suscriptores Pero no pueden Votar Sobre el punto Número 3 Del artículo Ya mencionado O sea El artículo 200 131 Después El artículo 132 Que viene a ser La inscripción Los trámites Y los recursos De publicidad Que van a tener La constitución Una vez aprobada La constitución La sociedad anónima Por la Junta General Constituida Se procederá Conforme a los artículos Ya antes mencionados Que son el artículo 129 Y 132 A ver A ver A ver Jóvenes Dame un receso Uno Diez minutos ¿Puede ser? Está bien Lice Ya le hice Está bien Lice Por ahí Se están durmiendo Un minutito Uno Diez minutos Por favor Ya le hice Un minuto Un minuto Un minuto ¿Puede ser? Un minuto ¿Puede ser? Un minuto Jóvenes Gracias. 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 Gracias.